Hola familia, estáis con José Alcaraz y hoy os voy a enseñar la calle comercial más cara de Valencia, la calle Colón. Acompañadme que vamos a verla. Bueno, aquí tenemos la calle Colón, que es la calle comercial más cara de Valencia. Esto es la Administración de la Seguridad Social y como os digo, esta calle, un negocio, ponen un negocio, os puede costar hasta 160 euros el metro cuadrado. Es decir, si el bajo comercial tiene 100 metros cuadrados, tendréis que pagar 16.000 euros de renta. Casi nada, una barbaridad. Y aquí tenemos el corte inglés, que fue el primer corte inglés que se construyó en la década de los 80. Y aquí hemos dejado a nuestra querida Babica, bien atadita, porque vamos a empezar la ruta comercial por esta gran calle Colón. Y así vemos los negocios que acaban de abrir ahora. A las 10 de la mañana han abierto, son las 10 y cuarto. Pues vamos a hacer la rutilla de la calle Colón, la más cara de Valencia. Bueno, aquí tenemos la parada del metro de Colón. Y aquí ya empiezan las tiendecitas de ropa y de todo tipo. Mirad los edificios, vivir aquí es un lujo. Que solo lo pueden, se lo pueden permitir unos pocos. Bueno, aquí llegamos al siguiente edificio del corte inglés, pero este corte inglés está dedicado al hogar y a la electrónica y paquetería. Mirad. Este es el edificio de hogar, como he dicho, y electrónica. Bueno, en este edificio elegantísimo tenemos la firma de móvil Apple. No sé si lo he pronunciado bien. Apple. La manzana de los móviles iPhone. Es un lujo. Es un lujo. Picolinos. Esto es la zapatería Ulanka. Esto es la perfumería Prieto. No hace falta decir quién es Zara, ¿verdad, amigos? Del empresario Amancio Ortega, que es el empresario más rico de España y uno de los más ricos del mundo. Creo que es el cuarto más rico del mundo. Aquí tenemos una de las miles de tiendas que tiene distribuidas por todo el planeta Tierra. Ya hemos llegado a la parte última de la calle Colón. Este es el antiguo edificio de Galerías Preciados, que luego se vendió al corte inglés y que actualmente está cerrado. Aquí termina ya la calle Colón, ahí ya tenemos la plaza de Toros y entonces ahora vamos por esta acera de aquí a ver toda esta parte de la calle Colón o la acera opuesta a la que hemos venido. Como hemos visto ya la parte izquierda o la derecha conforme venía, pues ahora vamos a ver esta parte de aquí. Todas las tiendas que nos encontramos en esta parte. Aquí tenemos el gran Mediamar, un parking. Aquí tenemos a la Real Parroquia de San Andrés. Vamos a verla por dentro ya que estamos aquí. Aquí tenemos a la Real Parroquia de San Andrés. Bueno, salimos ya de la Parroquia de San Andrés. Os la he enseñado porque está en la misma calle Colón, como veis. Entonces es una visita obligada. Vamos a continuar viendo tiendas. Aquí tenemos la tienda firma Tows. Springfield. Esto es una tienda de ropa así americana. Mirad que tienen la bandera de los Estados Unidos. Viva América y viva los Estados Unidos, que ahí tengo muy buenas amigas, como Alí de Jiménez, de San Antonio, Texas, Leticia de Nash Beach, Liliana de San Francisco, Carolina del Norte. Elvia, mejor dicho, Elvia, de Carolina del Norte. También tengo a Marina de Miami. Un beso a todas. Amigas, os espero en Valencia, ¿eh? No os olvidéis de mí, ¿eh? Jejeje. Bueno, mirad cuántas bicicletas de alquiler tenéis aquí, ¿eh? Están por toda Valencia. Bueno, bueno, si me escuchas. Ahí. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos a Mango, la óptica Visualis. Esta ciudad, amigos, es demasiado elegante, demasiado. Es una maravilla. Tiene una elegancia valencia. Ay, madre, madre, madre. La Cox. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una calavera que dice, cuidamos de ti y de tu piel. Y nos dejan así, como este señor. Pandora. Esta es la calle Isabel y la Católica, que va a parar a la Gran Vía Marqués del Turía. Ya hemos llegado al punto de partida donde hemos empezado esta ruta de la calle Colón. ¿Os acordáis que hemos empezado aquí, en el Porto Inglés? Pero en esa acera de enfrente. Pues hemos terminado aquí. Todavía queda un poquito de calle hasta la Puerta de la Mar, aquel monumento que veis al fondo. Que también hay tiendas variadas. Hay ópticas, hay joyerías, un poquito de todo. Bueno, amigos, terminamos esta ruta comercial. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal y activar la campanilla. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bye, bye.